Hola amigos estamos aquí nuevamente en cocina vibrante hoy vamos a preparar unos deliciosos y tradicionales rollos de canela en una versión muy personal mía les he adicionado almendras masa de hojaldre harina de trigo mantequilla para engrasar nuestra lata de horneos uvas pasas azúcar almendras nuestro condimento estrella que es canela leche y huevo vamos vamos a estirar esta masa en forma de rectángulo con la ayuda del rodillo y un poquito de harina de trigo le vamos dando una forma bien rectangular una vez vemos que nuestra masa ya está en forma de rectángulo vamos a proceder a organizar nuestro relleno tomamos el azúcar las uvas pasas y las almendras las bañamos con dos cucharadas colmadas de canela y mezclamos con esta mezcla ya hecha podemos hacer un cordón en esta parte de la masa una vez tenemos extendida toda nuestra mezcla vamos a proceder a enrollar esta masa con sumo cuidado y lo dejamos hasta aquí hasta aquí porque porque vamos a ponerle acá una capita de huevo con leche para que nos haga las veces de pegante batimos este huevo con esta leche la vez está en este punto aquí podemos perfectamente proceder a pintar nuestra masa entonces con la ayuda de una brocha vamos a hacer este borde listo y terminamos de armar nuestro rollo volvemos a apretar un poquito y lo traemos para poder cortarlo en segmentos de aproximadamente 4 centímetros vamos cortando nuestros rollos y ahora vamos a disponerlos en la placa colocamos este en la mitad y van a ver el encanto de esto los vamos disponiendo como haciendo una corona y vamos a darles un pequeño baño a ellos también les gusta bañarse con la leche del huevo que habíamos hecho antes para pegar nuestra masa esto permitirá que tengan color quedan doraditos voy a darles una pequeña espolvoreada con azúcar y canela para que quede por encima también cubierto y eso es todo ya con esto podemos meterlos al horno a una temperatura de 180 grados yo ya lo precalenté y va a llevar aproximadamente unos 20 minutos hola amigos ya pasaron nuestros 20 minutos ya salieron nuestros deliciosos rollos de canela ahora vamos a degustarlos aquí tenemos un par de tecitos que yo preparé para acompañarlos junto con mi productor para que podamos probar estos deliciosos rollos de canela espero que nos acompañe que ensayen hacer esta receta y si les gustó que se suscriban que hagan en el like la manito arriba y los esperamos en nuestro próximo programa con más delicias en nuestra cocina vibrante ¡Gracias!